Una de las principales metas a la hora de empezar con tu canal de YouTube es llegar a la monetización para poder ganar dinero con cada uno de tus vídeos. Esto a algunos les cuesta mucho tiempo y a otros les cuesta unas pocas de semana. Por ello, en este vídeo os vengo a hablar sobre si es posible inyectar tráfico en nuestro canal pequeño para poder llegar a conseguir la monetización. Actualmente, para conseguir la monetización de YouTube necesitamos dos requisitos. El primer requisito es tener 1.000 suscriptores y el segundo requisito es conseguir 4.000 horas de visualizaciones en los últimos 365 días. Aunque recientemente también se ha añadido una segunda opción por si no podemos conseguir estas 4.000 horas. Y es que si conseguimos en los últimos 90 días 10 millones de visualizaciones en los short también nos van a conceder la monetización. Así que teniendo 1.000 suscriptores y uno de estos dos requisitos pues ya vamos a poder empezar a ganar dinero con nuestros vídeos. Estos dos requisitos pueden llegar a ser muy costosos y complicados de conseguir. Porque al principio nadie te conoce y es bastante complicado que alguien pinche en tus vídeos teniendo por ejemplo 20 suscriptores. La cosa cambia si ya tenemos más de 1.000 suscriptores porque esto es mucho más atractivo para el espectador. Y una de las formas para conseguir esto es inyectando tráfico en nuestro canal. Con esto en muy poco tiempo vamos a poder llegar a esos 1.000 suscriptores y a las 4.000 horas. Esto no solo nos desbloquea la monetización sino que también nos da la oportunidad a ahorrar tiempo en 3 pilares que creo que son fundamentales para un canal de YouTube. El primer pilar es el nicho de nuestro canal. Existen un montón de nichos como por ejemplo el de cocina, el de deporte, el de blog, el de videojuegos. O por ejemplo el mío que está más destinado a las criptomonedas y a las finanzas. Y si nos especializamos en un nicho pues vamos a tener muchas más probabilidades de hacernos conocidos en ese tema. Aunque también tienes que tener en cuenta el CPM. Y es que para que veáis cuánto podéis llegar a ganar os voy a enseñar el CPM o costo por cada 1.000 visualizaciones de algunos nichos. Vale, como estáis viendo por pantalla tenemos esta tabla de por aquí y lo que nos está mostrando son los CPM del año de 2022. Por ejemplo en el primer puesto tenemos el nicho de ganar dinero por internet. Este tiene un CPM de 15 dólares. Aunque esto hay que quitarle como hice aquí un 45% que se lo queda en YouTube. Entonces estaremos ganando en torno a las 1.000 visualizaciones unos 8 dólares. También tenemos otros nichos como son el marketing, la finanza, la educación, la fotografía, los coches. Estos nichos pues la verdad que están muy bien pagados. Entonces para que veáis que el nicho es una cosa más importante de la que creemos. Aunque sí es cierto que tenéis que escoger un nicho que os guste. Porque podría estar en un nicho que sea muy rentable pero a la vez que sea un tema que no os guste. Y eso va a producir que hagas un contenido que no sea muy bueno y que la gente no vea. Entonces empieza a subir contenido y ya encontrará un nicho que te guste. El segundo pilar es la calidad de nuestro contenido. Porque al inicio cuando nos creamos el canal nos centramos más en la cantidad. Y después de llegar a un cierto nivel como es la monetización pues nos centramos más en la calidad de nuestros contenidos. Para conseguir unos buenos resultados y conseguir un vídeo viral. Porque si creamos un buen contenido vamos a obtener unas buenas cifras. Y eso se traduce en un buen CPM y en unas buenas ganancias por vídeo. Otra de las cosas que nos permite esta estrategia de impulsar nuestro canal. Es invertir tanto tiempo e imaginación en crear un buen contenido. Que permita incrementar el alcance de tu canal para así atraer a un público adecuado. Porque esto también es algo fundamental y es conectar con el espectador y ofrecerle lo que está buscando. Si conseguimos eso es muy probable que la próxima vez que le aparezca un vídeo nuestro en YouTube pinche. Y es que a medida que vayas cogiendo experiencia en la edición de tus vídeos y sobre todo de tus miniaturas. Pues vas a poder conseguir resultados mucho más profesionales. Y eso hará que atraigas a muchos más usuarios. El tercer pilar es el posicionamiento. Y es que esto no es ningún secreto a la hora de querer crecer nuestro canal. Porque cada vez que buscamos algo en YouTube los primeros vídeos que nos aparecen son los que están mejor posicionados. Y los que están más acorde a lo que estamos buscando. Porque si os dais cuenta en este tipo de vídeos usan en sus títulos y descripciones palabras claves que tengan que ver con el tema. Yo si por ejemplo en YouTube busco como ganar dinero con inteligencia artificial. Pues vemos que en primer lugar aparece mi vídeo. Pero si bajamos un poco vemos que en casi todos los títulos y si nos damos cuenta también en las descripciones vemos que utilizan palabras claves como son ganar dinero. Aquí vemos ganar dinero. En la descripción también vemos ganar dinero. Y también inteligencia artificial. Y aquí y aquí también se ve. Entonces todo este tipo de palabras claves ayudan mucho a lo que viene siendo el posicionamiento de tu vídeo. Como habéis visto estos tres pilares son totalmente fundamentales para un canal. Aunque creo que todo esto se puede resumir en un pilar aún más grande. Y este pilar es nuestra propia marca personal. Esto nos abre las puertas a un montón de posibilidades como son por ejemplo las colaboraciones, empezar nuestra propia empresa, crear nuestra propia marca de ropa. Y es que si conseguimos poder crecer nuestra propia marca personal pues vamos a poder expandirlo a otro tipo de redes sociales como son TikTok e Instagram. Donde también podemos conseguir seguidores y así hacerla crecer. Es que creo que las redes sociales es algo que debéis aprovechar porque gracias a ellas podéis conseguir aún mejores resultados. Y os voy a poner de ejemplo mi TikTok y os voy a enseñar cuáles son las estadísticas para que veáis cuál es el potencial de este tipo de redes sociales. Como estáis viendo por aquí esta es la gráfica de los últimos 60 días de mi cuenta de TikTok. Os pondría una gráfica desde la creación de mi cuenta de TikTok para que veáis el crecimiento pero no me deja. Así que os voy a enseñar la de los últimos 60 días porque también nos vale. Como estáis viendo por aquí estuve una temporada casi dos meses sin subir TikToks pero aún así la gente todos los días sigue viendo mis TikToks. Así hasta el 2 de enero que comencé a subir contenido casi diario. ¿Qué pasó? Que las visualizaciones explotaron y comencé a tener un montón de visitas cada día. Y también un montón de me gusta como estáis viendo por aquí 1.300, 1.300, 1.000 casi 300 otra vez. Y no solo eso si me vengo aquí a seguidores y lo pongo en los últimos 60 días. Esta parte que no estuve subiendo TikTok pues normal que nadie me siga. Pero cuando comencé a subir TikTok como estáis viendo mira este día 415, 436, 365, 236. O sea son muchísimos seguidores en muy poco tiempo. Lo único que necesitáis es constancia y el resto lo va a dar la propia plataforma. Y aquí estáis viendo la prueba. Mientras más grande sea más posibilidades vamos a tener. Una de las formas para poder inyectar tráfico en nuestro canal es a través de algunas empresas que ofrecen este servicio. Yo os voy a recomendar una empresa muy profesional y que trabaja muy bien en este tipo de productos. Su nombre es Amedia Social y esta es una opción que la verdad que si en algún momento tengo que usar pues me decantaría. Así que te dejo aquí abajo en la descripción el enlace a la página para que echéis un vistazo a su producto. Como habéis visto crear un canal de YouTube puede empezar como un joven y terminar como tu propio trabajo con tu propia empresa. Así que te animo a crearte tu canal y empezar a crecer porque yo también en un momento lo hice. Dicho esto si te ha gustado este vídeo te invito a que dejes tu like y también te invito a que te suscribas al canal. Nos vemos en la próxima.